¡Suscríbete! 2 a 1 Y ustedes depende que se empate Vamos a ver que sucede Desafío 20 años este lunes Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de SincolTV En este próximo video te dará un nuevo avance del capítulo 96 del desafío 20 años Antes de seguir viendo este video te invito a que le des like, te suscribas al canal Y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video seas el primero en verlo Para este capítulo 96 tendremos desafío de sentencia, premio y castigo Donde llegarán los 4 desafiantes de la semana quienes se tendrán que enfrentar en una dura prueba en el Bosch Blanco Para así darle el triunfo al equipo que los elija En esta oportunidad tendremos a 4 participantes Los cuales son La pelea por el mejor equipo del ciclo aún sigue El equipo pibe lleva 2 victorias ganadas y el equipo tino lleva solamente 1 victoria Si gana el equipo tino se reparte la plata De no ser así solo el premio sería para el equipo pibe ¿Será que el equipo tino se va a dejar quitar esa plata? Eso solamente lo sabremos en este capítulo 96 Ahora que opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo? Solo déjanos tu comentario chapul 54 Sip 8 7 7 9 8